Hagan por las vidas de ustedes, no tanto por lo material. La Alcaldía de San Salvador evacuó a las familias que habitan en la comunidad El Bambú 2, ubicada dentro del cementerio La Bermeja. Ellas fueron albergadas por la Alcaldía de la capital, en la Casa de la Mujer en San Jacinto. Pues tenemos el riesgo de los de COVID, que los tenemos cerca. Toda esa agua nos llega a nosotros y se va desbordando. Tenemos un talud como de 9 metros y tenemos el río que está como quizás a 25 metros. Y eso puede cualquier niño ir a parar allá abajo. La vulnerabilidad es grande. Nosotros el día de hoy les estamos atendiendo, como ustedes ven, con jornada médica. Les tenemos vivienda, les tenemos un techo seguro, les tenemos cama, les tenemos alimentos. Otras personas, como Ceci, se niegan a dejar su vivienda, pese a los riesgos de que un alud termine sepultándola. Es que salgan y dicen, no, si esto todavía, hemos pasado varias tormentas, así quizás de más de 48 horas y gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Además, las familias habitan a pocos metros del río Hacelguate. No estamos en peligro, peligro. Hay gente que de verdad sí necesita, pero nosotros ahorita no. Sí, gracias a Dios, ahorita aquí todo bien. Que lo podemos ir mejor para allá, para la peña, ya la conoce aquí nomás, aquí, ella y yo, pero los demás no se van, como nosotros lo de nosotros y cada quien va. La ministra de vivienda informó que apoyarán a las familias con nuevas casas, mientras tanto debían ser albergadas de manera indefinida. Sin embargo, los habitantes dicen que tras la tormenta, Amanda les prometieron lo mismo y no les han cumplido. Que de aquí no van a salir si no es a su casa nueva. Ellos ya no van a regresar a la comunidad del bambú. Le hemos pedido al alcalde que nos otorgue un albergue permanente, mientras podamos tener ya su casa lista para pasarlos a una casa nueva. Quizás la gente se acostumbra un poco a vivir en medio del peligro, pero como le digo, lo que queremos son las viviendas, se los han prometido. De acuerdo a la ministra de vivienda, se estarían destinando 25 mil dólares para cada una de las 16 familias que habitan en esta zona, recursos que provendrían del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.